Hola a todos, hoy os traemos un producto muy especial de País de Quercus, que sabéis que tiene un cerdo ibérico de bellota de Extremadura que quita el sentido. Pues aquí tenemos este secreto de papada ibérica que está ya cocinado por ellos a baja temperatura y lo que vamos a hacer es darle un acabado final en una plancha como esta, podéis usar también una sartén y vamos a hacerlo simplemente por cada lado 7 minutitos. Echamos un poquito de aceite en la plancha y vamos a ir poniéndolo 7 minutos por cada lado. A los 7 minutos damos la vuelta a nuestra pieza y veis este doradito que se hace con la infiltración de grasa que tiene el secreto de papada y las que pinta más increíble. Pasados los minutos vamos a sacarlo a una tablita y ahora lo que haremos será cortarlos a la contra de la veta en tiras muy pequeñitas. Mirad que pinta, como está la infiltración de grasa, esto se deshace y es una delicia auténtica. Un auténtico manjar. Y le echamos unas escamitas de sal y listo para degustar. ¡Gracias! D